Más de 60 quintales de yuca al día aporta la finca Tuero del municipio mayafequense de Batabanón para consumidores de Mayabeque y La Habana. Fue bastante yuca. Nosotros ya saqué 78 quintales, que fueron 64 sacos. Y ahora estoy sacando 50 sacos. Serían alrededor de 74 quintales más o menos. La calidad de la recolección en el campo centra la labor de los agricultores para obtener un producto con aceptada presencia. Cuando se va a arrancar un cangre yuca, promoverlo para el lado que va y de esa forma el cangre yuca sale mejor sin hacer menos fuerza. La finca Tuero perteneciente a la cooperativa Rubén Marichalde viene referente en la cosecha de yuca durante la actual temporada y cuenta con nuevas áreas para recolectar durante fin de año. Yo tengo poca tierra y siembro un pedacito por aquí, un pedacito por allá para darle rotación a la tierra. Se returó primero, después se cruzó, después se le dio picadora, raíl y se surcó y se sembró con buey. Ya todo es con buey. Tras la cosecha, los campesinos preparan las semillas en aras de garantizar las siembras de las venideras temporadas y favorecer la alimentación social. Elvis Gil Domínguez, en directo. Tras la cosecha, los campesinos preparan las semillas en aras de garantizar las semillas en aras de garantizar las semillas en aras de garantizar las semillas.